Tú también te has hecho la mierda No te has hecho la mierda No te has hecho la mierda No te has hecho la mierda Esto es Hip Hop Calle De colaboración con el SK Hip Hop Calle Yo me he hecho la mierda Y es que me encuentro alucinado De este pinche micro rigor armado Con la banda cotorreando, escribiendo lo que sigo Viviendo por la calle caminando, sigo flotando La misma hierba verde, sigo fumando, escuchando Las pinches rodas, sacando las mejores rimas Desde las esquinas destrozando las tarimas Líricas finas que te ponen a volar Te alucinaré y vamos a colaborar Es mi vocación rimar, pasa el tiempo Empece en trozar, con la banda cotorrear Por eso hoy te puse play en el vinilo Lírica con demasiado estilo Andarás con mi dilo Hola, conecta con la LCK Péganse pa' acá para cotorrear Rato de lo que era pasar Una buena rima, sacarte Hola, me presento, mi nombre es el que Quieres conocerme, por tanto de una vez No soy aquel que cree en las putas fantasías Soy el que desmarra a los putas policías Veo una barra blanca, saco un puto rosa Los colores, que eso nunca falta Sigo presentando, habitando LCK Algo la mano para saber en dónde están Me conecta con mis carnares HC El buen flat callejero Ahí se ve Nos brindamos una barra, nos ponen una pinta Armamos una base y al final es el que resulta Me da pena las profecias de 2012 Y en mi barrio, todo el mundo nos conoce Saludos para el lixo, el severo Y carnares de la noche, armamos buenas putas y legales Con el aerosol no expreso, estar rey, voy a terminar el proceso No le freyes fuego, siempre ver mi venta, nunca pasarás No son armenasos, solo son promesas Recuerda que lo que yo digo, siempre lo lo cumplo Vale, de nuevo aquí rapeando Representando, aquí con callejero Empezando desde cero, la neta no tengo miedo A trabarme, es que no soy un experto Pero tampoco soy nuevo No vengo tomando vuelo Aquí con mi banda en la casa del estro Aquí viene de regreso el pinche popper De regreso, haciendo que te vayas De regreso a tu pinche mundo De fantasía, que creía tu patilla Que era la mejor, simplemente da terror Al querer rapear, como lo hago yo En este club nos hacía por tus tejillos Que se tienen raperillos Pero sé que solo soy niños A queriendo aprender a hablar Tómalme como varita, comienza esta pista Comienza en estas rimas Empieza el buen canteo que nos dejará arriba Van soñando, cantando, improvisando Con diferentes barrios representando A la THC sacando hacia adelante Con las pintas de ilegales Nos ven como anormales, pero solo somos gente Que al rap nos gusta entrarle A estilos urbanos sacarte Para que tu bocina no empiece a escucharse La voz de este wey, tienes que tener Que rap, es lo único que puedo ver Que pa'l estudio nunca la rifé Que mi destino fue esclique Con esta banda, intentando sorprender Estos juegos psicológicos, te van a vencer La reina de las calles, HC Y quien quiera criticar, mejor que se calle No tiene el mierda sin saber que pedo Simplemente despido el tipo de cultura Por el que me expreso No seas pendejo, yo no me dejo lleno en el mundo más durero Te dejo pues con cada letra te sorprendo Y a la gente preto, mi ritmo es perfecto Simplemente tengo talento, dime si te siento Por eso yo no juego con el rap Yo me expreso Seguimos la fiesta Hasta que amanezca Si se acaba el piscito, sacamos la yesca Es la gran conecta, círica perfecta Seremos un tormento Fuimos entrenados en la jungla de cemento Demostrando el talento Y la casa de campeón Quemando el microphone Dándote una lección De como rapear Con los HC se la van a pelar MC de verdad Les trajimos calidad Yeah Les trajimos calidad Al huevo Esto fue magia lirical Yeah La conexión Yeah HC, LC, GAK GERS, DISC, JOER, NP, MOFER Yeah Que les creo más huevo Esto fue Lirica Mágica